Hola, bienvenido a tu canal de tarolas y enamora para banda. En esta serie de videos que le voy a llamar mix de canciones, voy a ir poniendo ciertas partes de lo que toco yo en las tarolas o en la tambora. No voy a poner toda la canción porque por la mayoría de estos estilos descansa la tarola y la tambora, pero si tienes cualquier pregunta sobre cualquier ritmo que estoy tocando en estos videos, déjamelo saber en los comentarios para poder ayudarte de la mejor manera posible. Recuerda que sigues echando un chingo de ganas y ahí estamos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!